violín test, test, probando, probando test, one, two, three, testing violín test, two, three, test, two, three, test, two, three, hey mom, mom, slow Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cóbicame con tus alas, ya me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampía y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Porque nos hicimos tanto Y ahora nos aborrecemos Paloma, ven con violencia Y diré a mi amor que aguarde Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Pobíjame con tus alas, ya me muero de frío Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando, aquí se acaban cantando los versos de la paloma ¡Este amor apasionado! ¡Este amor apasionado! Anda todo alborotado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Aunque todo me tortura Sé querer No dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tenía mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Y volver, volver Y volver, volver ¡Eso! No dejamos hace tiempo No dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder No dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y me muero por volver Y volver, volver, volver A corazos otra vez Y en allá hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Más hermosa es que el sol Y más blanca que la espuma Hoy por ahí no Hermosa vía hispana en las ferias estatales Esta es nuestra primera vez en tres años Y es un placer regresar Como dice, come back home Somos los reyes de Albuquerque Y en esta ocasión Angela En mi lado derecho Angela Pérez en el violín Fuerte aplauso para ella A su derecha de Angela Siempre introducimos a las mujeres primero A la derecha de Angela Tenemos en la trompeta a Ray Flores Ahí a mi extreme lead En el guitarrón Un instrumento que dice el joven Que no solamente es difícil para cargarlo Sino también para tocarlo O para tocarlo Sino para cargarlo Isidro Chávez en el guitarrón Mexican bass And next to me On my left We have a fellow That doesn't need any introduction But I'm gonna introduce him anyway El vocalista Cantante Reconocido No nomás por Regionalmente Sino Nacionalmente Miguel Archiveque El cantante Yo soy El que voy a hablar Más que nadie Aquí arriba Y canto De vez en cuando Con Miguel Toco la violita Y mi nombre es Roberto Martínez Los reyes de Albuquerque Y Andola Para ser Vamos a continuar Con una instrumental This one is dedicated To all of you It's an instrumental Called Las Perlitas And we thank you All our Muchas, muchas Perlitas Aquí vamos ¡Gracias! 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 No quiero nada de ti, que me recuerde tu amor, si era algo de lo que ofendí, olvida ya lo que pasó. Oh, el riso se me ha perdido y no lo puedo encontrar, pero eso aquí lo tengo, si quieres pa'l momento, te lo puedo regresar. No quiero nada de ti, que me recuerde tu amor, si era algo de lo que ofendí, olvida ya lo que ofendí, olvida ya lo que ofendí. No quiero nada de ti, olvida ya lo que ofendí, olvida ya lo que pasó, el riso se me ha perdido y no lo puedo encontrar, pero eso aquí lo tengo, si quieres pa'l momento, te lo puedo regresar. Pero eso aquí lo tengo, si quieres pa'l momento, te lo puedo regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, that was his kiss! ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. Vamos a ver, desde que estuvimos aquí, que nos hemos visto la última vez aquí, pues hemos logrado ir en una gira presentándonos en las universidades en California, en Oregon, Washington y Idaho. También fuimos para Wichita, no, Paquianses, en Emporia, en otros lugares, cuando andaban pegando los terremotos ahí. Estaba un poquito difícil, pero gracias a Dios volvimos y pasamos por Ratón la semana pasada. Ahí nos tuvimos en Ratón la semana pasada y luego más de este otro mes vamos para... Música 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 No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Decía hasta la luz más alta y mirarme a matar de verdad Y olvidarme un ingrata que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido, mi bonito es porque me llevó Me colmó todo el cuerpo de Jesús y abrazó de conmigo yo no No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Decía hasta la luz más alta y mirarme a matar de verdad Y olvidarme un ingrata que en mi cara me supo engañar Con sus ojos, gran botones, boca chiquitita Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar a matar de verdad ¡Epa! ¡Muchas gracias!